Bien, y también les comentamos que los ganaderos salvadoreños están preocupados. Las ventas no ayudan en nada para enfrentar la crisis. Ellos dicen que la emergencia por el coronavirus los tiene al borde del colapso. Julio Guevara conversó con ellos, Ileana. Así es, y nos ha preparado el siguiente informe. Presta atención. ¡Queso con lo roco, queso con chile, queso blanco! Aborto de su vehículo y gritando a todo pulmón. Este hombre recorre colonias y comunidades vendiendo productos lácteos. ¡No salga de casa, no se arriesgue! Su nombre es José Magaña, un reconocido ganadero de San Antonio del Monte en Sonzonate, que desde hace algunos días se vio obligado a transformar la leche de sus vacas, porque la emergencia del coronavirus literalmente lo dejó sin mercado. El precio de la leche se vino abajo. Ya no tenemos lecheros que vayan a traernos nuestra leche, y los lecheros venden a queseros artesanales o a empresas más grandes que procesan quesos y lácteos. Entonces nuestras leches no están haciendo retiradas de nuestras haciendas. La necesidad de generar ingresos lo llevó a las calles. Esta camioneta, bien identificada con los productos que elabora y vende, se ha convertido en su compañera de lucha. Es un solo ejemplo de la dura realidad que atraviesa el sector ganadero. Las medidas tomadas por el brote del COVID-19 parece que los llevó a un callejón sin salida. El precio de la leche ha caído, de una manera estrepitosa. A nosotros nos cuesta alrededor de más o menos unos 34 centavos de dólar, la producción de, es decir, el costo de producir una botella de leche. Y salimos vendiendo a 35 centavos. El sentir de este sector es a nivel nacional. La preocupación los llevó a unirse ahora más que nunca. Y han formado en redes sociales el movimiento llamado Ganaderos Salvadoreños S.O.S. Queremos que el producto que esté en la mesa del pueblo salvadoreño diga hecho en El Salvador. Tenemos los procesadores acá que nosotros nos debemos a ellos. Producimos la leche, nosotros se la vendemos a los procesadores y ellos colocan el producto terminado en la mesa del pueblo salvadoreño. Pero aquí existe un problema. Uno de los factores que, según ellos, les impide tener margen positivo de mercado nacional es la cantidad de productos lácteos que ingresan a El Salvador desde Nicaragua. Es un problema que tienen desde hace muchos años. Pero ahora se está convirtiendo en el tiro de gracia. Sí queremos enfatizar, el gobierno está haciendo lo suyo, pero lo invitamos a que sea un poco más duro con los controles en las fronteras. El director de aduana ya lo manifestó, que ellos reciben el cargamento, pero es el Ministerio de Agricultura quien toma las muestras y luego las analiza el Ministerio de Salud. Por lo tanto, es donde pedimos que haya un control más riguroso de los productos que están viniendo de Nicaragua. Las ventas han caído y, según los angustiados productores, esto va para peor. Solo vea. Algunos ganaderos están regalando sus producciones, pero las cantidades son tan grandes que otros obligadamente tienen que votar. Para que vean lo que pasa con el producto. Evidentemente, el sector está en crisis y espera ser escuchado de manera responsable y urgente, teniendo en cuenta que de ellos dependen más de 300 mil empleos a nivel nacional. Con imágenes de Eric Alfaro, Julio Guevara, Noticiero Hechos.